10 de diciembre. Tenemos que buscar la unión de las fuerzas revolucionarias. No podemos permitir que ningún partido ni grupo político de la revolución lance por su cuenta en una especie de anarquía de caos las candidaturas a lo loco. Como presidente de la república y líder del movimiento bolivariano y del gran polo patriótico exijo a todos los partidos del gran polo patriótico ponerse de acuerdo y unificar las candidaturas y las fuerzas en los 335 municipios del país. Basta de divisionismo, basta de sectarismo. No nos confiemos. Ah, porque algunos dicen por ahí, no, yo inscribí mi candidatura. Incribimos la candidatura aquí, no, porque está papallita. Sigan papallita, pues. Esto ha costado mucho, oyeron. Llegar al punto de ventaja y de fuerza que hoy tenemos ha costado mucho. Mucho dolor, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y le ha costado es al pueblo. A veces hay unos dirigentes muy cómodos que tienen una tarjeta electoral y el partido es una tarjeta. Entonces la utilizan para dividir las fuerzas revolucionarias. En el municipio tal, en el municipio tal o en el estado tal. Ah, sí, es muy cómodo ser dirigente de un partido político. Que bregarse todos los días a trabajar. Yo le pido, gobernadores, gobernadoras, líderes, lideresas, le pido a los líderes de la revolución del alto mando político que hagamos un esfuerzo extraordinario para corregir la dispersión y el divisionismo que se ha presentado en algunos municipios del país. No, no puede haber divisionismo. No puede haber conducción caótica. No, si no tomaremos medidas correctivas, estructurales, estratégicas y de fondo, compañeros. Pero no permitamos que se dividan las fuerzas o se pretenda dividir las fuerzas populares. Gracias. Gracias. Gracias.